Dando audiencias, en estos momentos acabamos de concluir una con los distintos partidos políticos para definir todo lo que es el protocolo de actuación en el acto eleccionario, protocolo sanitario, funcionamiento de autoridades de mesa, bueno, con los últimos preparativos ya para el acto. ¿Qué es lo que se estuvo hablando? La cantidad de fiscales, cómo van a intervenir, cómo van a tener que desarrollar toda su actividad a lo largo de la jornada. ¿Qué se debe tener en cuenta y qué no de cara a no cometer algún tipo de proselitismo? ¿Y qué es lo que es para el común denominador? Bueno, a ver, tenemos que aclarar que la veda electoral comienza el día viernes a las 8 de la mañana, donde ya no puede haber más actividad proselitista o actos de campaña política propiamente dicho. El resto de las actividades continúan siendo normales, lo que sea eventos deportivos durante el día sábado están autorizados, la actividad gastronómica el día sábado y domingo está autorizada, lo único que no está permitido el día domingo son los eventos deportivos, teatrales, reuniones públicas hasta las 21 horas. Y el expendio de bebidas alcohólicas que se encuentra prohibido desde el día domingo, perdón, desde el día sábado a las 20 horas hasta las 21 horas. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones por parte de la justicia electoral respecto a esto que se está difundiendo en muchos lugares? ¿Cómo se pega el sobre donde va emitido el voto? A ver, la recomendación es que no se pegue el sobre con saliva, que se coloque la solapa del sobre adentro del mismo, con eso ya aseguran que el voto es secreto. Esto es una cuestión de responsabilidad social de cada ciudadano y de respeto hacia la autoridad de mesa para que tenga seguridad para trabajar la autoridad de mesa. ¿El caso de que el voto sea pegado desde el cuarto oscuro hacia la urna es anulado? No, el voto es válido, el voto es válido. Recomendamos no pegarlo por una cuestión sanitaria, o sea, pero si viene pegado del cuarto oscuro, el voto es válido. Doctor, los accesos a las escuelas el día del comienzo, se dice que se va a blindar el colegio para la prensa, por ejemplo, solamente van a poder ingresar hasta la puerta, igual que locales generales o delegados escolares. ¿Cómo se va a manejar esto por el tema de la sanidad? Bueno, el tema de la prensa va a poder actuar, realizar su actividad periodística fuera del establecimiento electoral. Todo esto, ¿por qué? Porque se ha observado en distintas provincias que más allá de la buena voluntad que puede haber cuando va alguna personalidad a admitir el voto, se producen desbordes, los cuales ponen compromiso, digamos, la seguridad sanitaria, tanto de los ciudadanos como de las autoridades de mesa. ¿Tal cual? ¿Tal cual, fiscales generales, no? Tal cual. Entonces, se ha limitado el número de fiscales de mesa, el número de fiscales generales, se va a permitir la fiscalización del acto eleccionario, porque es un derecho de las agrupaciones políticas, pero reducido. Y siempre procurando mantener cierta estabilidad, que sean las mismas personas las que estén presentes. ¿Se recomienda que la gente verifique el padrón por el tema de cambio de lugar? Indudablemente, la recomendación es consultar el padrón en la página electoral.gob.ar o padrón.gob.ar ¿Por qué se han cambiado tantos domicilios en lugares de votación tradicionales que la gente tenía? Bueno, los protocolos sanitarios imponen el distanciamiento social y hay establecimientos que eran muy reducidos para esta realidad, en la cual no se iban a poder cumplir los protocolos. Por eso se redistribuyó ese incremento de 69 establecimientos en toda la provincia. Esto sucedió en todo el país, ustedes lo saben. Para lograr disminuir la cantidad de mesas por establecimiento. Secretario, ¿qué dice el código 135 del código procesal? ¿De respecto de...? A ver, el código 135 dice que ningún establecimiento a 80 metros se puede... Ah, bueno, bien, las actividades que se pueden realizar. Sí, por favor. A ver, está vedada todo lo que sea la actividad de entrega de votos, reunión de personas a menos de 80 metros del lugar de votación. No puede haber también... A ver, las mesas de información que suelen colocar las agrupaciones políticas tienen que ser a par... Que cuando le dicen al ciudadano, usted vota en tal lado o en tal lugar, pueden instalarse, pero tienen que ser a 80 metros del establecimiento. ¿Qué pasa si eso ocurre? Eso es una infracción electoral, ¿no es cierto?, pasible de una sanción. ¿Qué tipo de sanción? Entonces, inmediatamente, puede ser una pena de prisión, normalmente muy exigua, de seis meses arranca el mínimo, pero inmediatamente ese tipo de actividades van a ser removidas del lugar por el comando electoral. Doctor, ahora, las personas que no pueden justificar o tienen alguna posibilidad de no ir a votar, ¿cómo serían las infracciones, las multas, cuál es el tiempo que tienen ellos para justificar? Bueno, la multa por no concurrencia de emitir el voto es de 50 pesos, es un monto exiguo, una formalidad, pero que tiene sus consecuencias en cuanto a la realización de trámites administrativos dentro de la Administración Pública Nacional, como podría ser la AFIP, podría ser...